...del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, que ha comenzado a elaborar una agenda política sobre la libertad y la diversidad afectivo-social. Agenda que asumirá compromisos en áreas como la educación o la sanidad. Se pretende, entre otras cosas, que Osakidecha cubra las operaciones de cambio de sexo. Gracias por ver el video.